Acepti A jugar, a jugar Super, wey, super Super, concheto No, 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 entra Pero soporté bien porque el mancho verde a ese Eso rendó A ver, mijito ¿Te acuerdas de esa partida Que jugábamos? Soporté bien, wey Pues como te digo A la su merced pues Esperando el punto de vista Y la crónica y toda esa vaina y toda esa huevonada Pues no sé A ver cuál voy A ver cuál voy A ver quién me llevo Con cuál voy Voy con este Somos reyes maestro Como reyes maestro Iba decirlo bien ¿Cuál voy? Habla, dígame Habla pues Como quieras Habla Voy tundre No más Ya me voy a ir con la que caiga ¿Con cuál coba? ¿A gente? ¿O liga de las menores? Bajo la liga de las menores Ok Ok, genera Aquí tengo dos skins Me falta el último skin Como es? Tundre de chatarra me falta Aquí tengo los dos skins ¿Cuántas visitas tiene? ¿Cuántas visitas tiene? Tengo pocos, lo peor Es que si yo le doy like a su WS Ehhh Se me vloggea el mío Por lo que es que el mío Gracias a ti no tiene altas visitas Tiene más de Ehhh Perfecto Suscribete y ya está Jajaja Aca Tu sientes miedo al video Y lo cierre y ya está Aquí tengo como Tengo como 99 reproducciones Yo creo que tenía poquita Ya que en mi otra cuenta No me acuerdo la contraseña Claro Como en mi otro canal tenía como 517 o 18 Algo así tenía yo Mi canal Yo tengo dos canales El personal y el de trabajo El de trabajo tiene 5 millones de visitas Y el de trabajo tiene algo malo Ya pueden suscríbete Pero No es suficiente Ya pueden suscríbete Aquí a la spam así No hay No hay Ay, lo que pasa es que tú vas a mí. Vaya, parece que me enojado. costó dos cocheos, pero hay que como hacerlo en radio. Estoy tratando de START IMPORTANTE CUP, Bank Treta, USPETских, Soy el buen Troy, el gran Troy, el que tiene que ser control ¡Venga, respiro! ¡Hora iniciamos el lado de la ciudad! ahi esta fecha, no es su mamá bien? ya arte si ya aquí viene el rey de los crones pero ve esta fecha la de un año mejor crezete rapido si es que hay gente que la va a meter las ganas no, no es jefe de los crones el rey de los crones se que la va a meter las ganas es enorme que No soltero, pero ellos lo van a hacer ¡Uy! Se conviene de baja ¡En las porno! ¡En las porno! ¡En los controles con la tierra! ¡En las porno! ¡En las porno! ¡En los controles con la tierra! ¡En los controles con la tierra! ¡En los controles! Se la vio, ¡se la vio! ¡Se a escorra! Esas pornos A mi tambien se me slaguea Que es chuta ve Que es chuta ve esa porno del internet Esta fatal down a oh m le en la Faltan Tiene que tomar Tiene que tomar Aquí la activen Puedes que no se han activado Uh, ha sido la Uh, uh, uh Tú también tienes la Tú tienes la Tú tienes la o yo soy el único que tengo la No Tiene que tomar Faltan 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 Tú tienes que esquivarte Con el primerito Uh Yo ni me la hebo patas Se fue para el CC Ve, 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 ese es la Es la fatal Camina abajo Jajaja Camina abajo Camina abajo Maestro La La Me mandaron con la Jajaja Jajaja Si voy a mandar con la Peoria La Me La Luz De De Vámonos ahi esta dios esta es cerrada ay ya no ya no pude porque no se me activa ya te colite ahora voy abajo 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 que lazo me la va a tener feo no soy feo no es que le voy a ir a la зар, no es que lo voy a hacer ya no es que le voy a ir a la venta lo voy a traer la venta pues que comienzo a hablar fatal si no puch un chico joven ¿No? La pérdida reantera, es que si va Bueno, aquí está bien ¡Uuuu! ¡MENOBRE! 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 Soy el puerto ¿Qué es el puerto? ¿Quién es el puerto? ¿Dónde? Voy a poner el ojo Y si nos cae sorpresa el OLAF No lo creo El más capaz de ganar el sorpresa ¿Viste? ¿Viste? Ahí están los lados Ayúdalo Ayúdalo No vi en nada 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 Aquí está mi teléfono Aquí me tengo carga porque Se estaba descargando Si llamo por el Por el computador Se me laggea fatal por aquí es por eso que nos llamamos a los computadores para jugar exactamente ya viene vamos a ver allá voy por ti estoy bien, estoy bien el aire no lo va a aparentar lo que es el aire no lo va a aparentar el aire por mi no lo quiero ya que hayan ido atentando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo haces con los compañeros, ¿y lo que nos cuorea! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 no matalo, matalo allá voy tengo la vida tengo la vida tengo la vida me vuelve a ser leal o cual no me alag me murió treca va va por la pulpa 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 va por la pulpa FR ¡Suscríbete! ¡No veo nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Concha de tu madre! ¡Maldito lag! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué lag del horto? ¡Maldito lag! ¡No! ¡Maldito lag! ¡Ah! ¡No soy mío! ¡No, no me cuento más nada! ¡No! ¡No es jefe de los trolls! ¡El rey de los trolles! ¡El rey! ¡No! ¡No! ¡Aplastan la E para guiarme más rápido! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ya! ¡No! 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 ¡ Esa es mas maculea Me cuide a defender aca abajo Yo voy a defender Yo voy a defender Se caeran todas aca arriba Yo voy a defender Yo voy a defender Jajaja Viste, si es mujer Viste, viste 鐘o Wow זה Ha 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 victoria con el hundro victoria con el hundro victoria con el hundro